Comenzémonos con lo que destaca el periódico La Jornada. Señala en su nota de ocho columnas también esta situación. Cineastas repudiaron el asesinato de tres estudiantes. Las manifestaciones que se volcaron a las calles, tanto en la Ciudad de México como en Jalisco. Es que, pues, organizaciones civiles, estudiantiles, magisteriales, marcharon por el centro, tanto de la capital del país, le digo, como en Guadalajara. Frente al Palacio de Gobierno de Guadalajara, allá en Jalisco, en el estado de Jalisco, pidieron la renuncia al mandatario Aristóteles Sandoval luego de que el lunes por la noche se dio a conocer la versión oficial acerca de la muerte de tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales que fueron privados de la libertad el pasado 19 de marzo. Los manifestantes, la mayoría de estudiantes de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente, pues, iniciaron un recorrido por la glorieta Niños Héroes a la cual decidieron llamar popularmente glorieta de los desaparecidos y marcharon por las avenidas Chapultepec y Juárez, esto allá en Guadalajara. Además, le repito, aquí en la zona metropolitana, puntualmente en la Ciudad de México, se llevaron a cabo diversas manifestaciones.